Desafíos matemáticos Buen día, este es el resumen de las actividades que se aprende en casa del 30 de junio para quinto y sexto grado de la materia cívica y ética en diálogo. El tema es, en tiempos de pandemia todas y todos queremos colaborar. En tiempos de pandemia hemos pasado por grandes retos, todos y todas queríamos salir a jugar, divertirnos, pero debíamos estar encerrados. No conocíamos el virus SARS-CoV-2 y sus enlaces. Con la ayuda del siguiente video podemos ver que el coronavirus es un virus tan pequeño que no lo podemos ver y que es muy agresivo, que fue un virus a nivel mundial que provocó síntomas muy similares a la gripe, sin embargo que no podía hacerte graves problemas en muy poco tiempo. Después de un tiempo podemos notar que podemos hacer cosas divertidas en casa, aprender diversas cosas como son aprender a cocinar, jugar en familia, entre otras actividades. Durante el confinamiento podemos construir diversas cosas, incluyendo utilizar partes de reciclaje. Recuerdo que nuestros límites es nuestra imaginación. Sobre las clases en línea fue muy complicado al principio, muchas veces no podíamos concentrarnos e incluso hacíamos cosas diversas a estudiar. Al trabajar y estudiar en línea fue un proceso muy difícil. Es decir, adecuarse a nuestros tiempos en línea fue algo muy complicado. Hubo estudiantes y padres de familia que forzosamente debían salir a trabajar a pesar de la pandemia, puesto el país debía seguir funcionando. Salir a trabajar en situación así debemos tener empatía, cariño y solidaridad. ¿Qué fue lo mejor que te ha pasado durante el confinamiento? ¿Qué fue lo peor que te pasó? ¿Qué aprendiste en tiempos de pandemia? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? Comparte estas preguntas, respóndelas en casa, piensa ¿qué has aprendido? Puede ser que muchos aprendimos a cocinar, bailar, jugar con la familia, aprender a andar en bici, incluso a realizar diversos objetos. Recuerdo cuando en las noticias decían que serían vacunados adultos mayores menos a niños. Pues la respuesta es porque la creación de las vacunas fue un proceso complicado, además de que los ensayos de seguridad fue hecha a personas adultas. Faltó un tiempo para poder probarlas en menores que impliquen ser seguras para cada uno de todas y todos los niños. ¿Cómo podemos participar niñas y niños en tiempos de pandemia? Han participado en forma clara y respetuosa, aunque no son visibles así. Se han protegido, han cuidado a su familia, utilizan cubrebocas y gel antibacterial, realizando así actividades muy importantes para evitar contagios. La pandemia es causada por un virus, lo cual se encuentra en la naturaleza y es transmitida por los animales. Sin embargo, muchos tenemos que verlos humanos, puesto hemos dañado diversos medios que implican que sea más fácil que nos contagiemos. A esto se le llama zoonosis, debemos de cuidar al medio ambiente. Continuaremos cuidándonos. Espero que este video te ayude un poco, si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte, dale like y suscríbete. Saludos.